¡Suscríbete! Miembro de un pueblo, tengo familia, ciudadano del cielo y destirpe elegida de nación, piedra de iglesia que habita en Jerusalén. Oveja del divino redil, a quien el pastor señala y susurra. Estos son mi madre y mis hermanos, soy de tu familia. ¡Qué bonita es tu iglesia! Siempre imaginé la felicidad ligada al poder y a la comodidad. Siempre imaginé la felicidad ligada a mis sueños cumplidos. No sabía que la felicidad está aquí. Aquí no allí, ahora y no mañana. En lo que hago y no, en lo que queda por hacer dentro de mí. En saber que me amas, en serte fiel y no, en tenerlo posible.